Que chume. No has tomado mierda. Solo te he tomado 3. Que Callejos me cubra. Cerote, te he tomado un juego y yo vine a ganar, pendejo. Chacé, culero Solo te estoy diciendo Si vos ves que yo lo he tomado ¿Por qué crees que es? No seas pendejo Vos andás en desrepuestos Vos andás a freír la comida Y vos buscas señales, hijueputa Chacé, culero A los tres les te lo dijo este puto Y este hijueputa que vaya a pedir ¡Ahhh! Andá buscaba el guieso, pendejo ¡Chacé, culero! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Sabes que es lo único que ha venido a ganar a la cantina de Guchito, oye? Una gran talegueada perra ¡Chacé, culero! Dale la palabra a Calleja, esperate, dale a Calleja Sí, Calleja casi no ha hablado mucho ¿Quién ha de huevo o quiere hablar? ¡Baje! A ganar de mierda en mis primeros y después ¡Baje! Defiendo, defiendo a Gey ¡Una! ¡No! Va ¿Quién ha? Gey Quiere hablar a Sein del Pupu ¡Para! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué esa me lo voy a acabar? ¿Qué se siente? ¿Qué yo solo gano más dinero que ustedes tres en redes sociales? ¡Chacé, culero! ¡Ahhh! ¡Ay, hijo de puta! ¡Que saques la cartera este hijo de puta! ¡Ahhh! ¡Que la saque! ¡Que la saque! Espera, 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 espera ¡No, esperate! ¡Guarda esa mierda! ¡Guarda esa mierda! ¡Guardala, tru! ¡Guardala! ¡Gana tanto dinero que nunca pasa de esas suquillas! ¡Sou mierda! ¡Guarda esa mierda! ¡ Se not имеет de vivir, es una Jeep renegade, pentejo ¡Y si quiero mañana pongo un negocio de respuestas y la competencia, hijo de puta! ¡ Gurre! Imagínate qué tan bajo tener que caer con tu negocio que tener que juntar con tiktoker ¡Para hablar ab watts! ¡Guarda, puta! Vaya, dale cruz Oye esta mierda Duro, pues duro, pegate más Este hijo de puta es una mierda chocada Me ha ido el cero mía Si lo pagaste con préstamos no vale Pero no me ríes Pero uno de tus contrincantes El Drupi El Drupi ¿Qué pasó con este? Drupi, sentate Drupi, sentate mierda Aquí está de bolo, serote Vení, fue de mierda Sentate Aumale verga Vaya, hijo de puta Seca y lo muertes Esperame, esperame, esperame Estamos hablando de valor económico Si, dale, tómalo Sentate Tráigame una pincelera a mi cuenta Para que este serote se la tome Aumale Espera, 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 espera Espera, espera, espera Estamos, callate, callate Estamos hablando de valor económico Uno de tus participantes Trate Uno de tus participantes anda en Uber Y el otro se ve ¿Y yo qué culpa tengo de haberme robado 350 millones de dólares? ¡A la verga! ¡Ya estuvo! ¡Se va a dar verga! ¡Sigue chupando! ¡Más noches se salen los vueltos en el ojo! ¡Mirán ya he cagado en la risa! ¡Chúpenlo! ¡Mirán ya he cagado en la risa! Agradecido con el de rico, el de más arriba Con el todo poderoso, se ha hecho mi socio, mi amigo, amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita, esa maldita Con la casa sin dinero, en la maldita pobreza En la punta ciudad, limpio en la cama, esas disfrentas Si los otros no se encuentran, yo te concurso Mi negocio se acantere, no es Y también puedo decirme que me ha terminado Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana, me recontento Estás escuchando a DJ Paul ¡Chupe, wey! ¡Chupe, chupe! Soy el jefe de jefe, señores ¡Oise! ¡Respeta a todos niveles! ¡Ale, pie, pie! El norte me tomo grafía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el melodista me quiere Y si no me amistad se la pierde ¡Ale, pie, pie! Muchos ponos y apenas pasiveron Ya se quieren bailar, bailo a yo ¡Tópelo! ¡Y si unirá la historia de me hommes 2! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Changa! ¡Ah! ¿Seguro? ¡Chanta! ¿Qué pasó? No quiero a la chastecita callejas ¡Bueno, qué pasó! ¡Dale callejas! ¡ suka! ¡Mierda! 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 ¡Esta madre de mí recuerda! Gracias por cargarme Y Salomitoli Salomitoli, Salomón, Salomitoli Espera, espera, espera Drupi acaba de botar una cerveza Traigan una llena Traigan una llena Vamos Ponlo en la cuenta, una llena Drupi Una llena Así como nos la pecaron a nosotros, también una llena Vaya, sigamos con la música Ya casi se viene la tercer caja Va y fue puta, tópelo Cera mi crófono Ahorita cera mi crófono, tópelo